¿Qué es el triunfo de Atlante? En el aspecto anímico y eso es muy importante, lo hemos mencionado en los dos torneos anteriores que tuvimos muy buenos, el factor confianza fue fundamental porque cada uno pudo desarrollarse de mejor manera en el torneo, estoy consciente que para ganarme un puesto allá primero tengo que hacer las cosas bien aquí con mi club, diario en los entrenamientos y cada fin de semana, entonces procuro trabajar a tope en los entrenamientos y después el fin de semana siempre me brindo al máximo para buscar tener este tipo de actuaciones, y que eso sea lo que me coloque a final de cuentas en la lista final.